Como nueve instituciones de tránsito y transporte de la República Dominicana, y usted ve cómo está el transporte en nuestro país, que es anártico, es caótico y nadie hace nada. El ayuntamiento que está calificado por ley o los ayuntamientos para incidir en el tránsito, inciden para crear Macao. Corazán, que tiene que ver con el agua potable, interviene en el tránsito para crear Macao. Macao, obra pública lo hace de igual manera y tenemos 500 instituciones y ahora tenemos la institución que tiene la responsabilidad de alinear a todo el mundo, de meter a todo dentro del carril, entregando parte de su espacio, parte de su autoridad a una empresa privada, cosa con la que no estamos de acuerdo. Estamos en la mejor disposición de apoyar al entrar, de apoyar a todo aquel que quiera organizar el CAO aunque existe en la República Dominicana en materia de tránsito y transporte, pero desde la institucionalidad, desde el lado de las autoridades, desde el lado de las instituciones calificadas y cualificadas para tales fines, no favorecemos que se le entregue un metro, una pulgada más del patrimonio nacional, de los bienes y servicios del país a ninguna empresa privada, porque ya tuvimos la experiencia. Tuvimos la experiencia de la CREP, donde se le entregaron decenas de empresas que heredamos de Trujillo, se le entregó al sector privado y una de ellas fue el sistema de energía eléctrica, que nos dijeron que íbamos a tener más energía y que la íbamos a tener más barata. La realidad es que hoy tenemos menos energía y la tenemos mucho más cara. No creemos en eso, no creemos en que se le entregue el país o un espacio del país a nadie que no sea el Estado Dominicano.